hola bienvenidos al canal patatabananay hoy jugaremos a mongoose como pueden ver es un nuevo juego para el canal bueno empecemos yo espero ser impostor, dos impostores no tengo gente con que jugar así que no lo puedo hacer en privado tiene que estar público espérense estaba medio bulla estaba pegado bueno vamos a jugar en esta nave de aquí con dos impostores esta aquí ya va a empezar eso creo, espero bueno mientras esperamos que empiece voy a cambiarme las cositas ya está ya está bueno voy a escribir inicio impostor 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 oh científico bueno bueno voy a voy a ver que tal hago hay una que es justo en navegación uy me mataron de buenas a primeras bueno será me acuerdo que fue valeri y la rosita si me preguntan por qué no abandono una nueva partida por qué no si me preguntan por qué no abandono una nueva partida por qué no aunque sé que no me lo preguntan pero bueno igual 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 que déjalo como Apenas se da cuenta que Españito está muerta ¿Alguien fue con bioformas? ¿Porque Españito me mató? Bueno, parece que lo omitieron La No 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 Queda un poco Cierto que lo voy a perder Vamos a perder Eso creo Y espero que no pase Bueno ¿Qué están diciendo? Nada más Fue nada más Al parecer Este tipo tiene como Tomate en la nariz El negro Me da risa Bueno ¿Qué están diciendo? ¿Qué me va a botar? ¿Qué botan? ¿A qué me van a botar? Ah Era buenísima Quedan dos Quedan dos Quedan dos Jugar de nuevo Jugar de nuevo Jugar de nuevo Té 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 Jugar de nuevo Jugar de nuevo Gracias por ver el video Bueno le acabo de aceptar una solicitud de amistad a una persona Este tipo se llama Olin como el de Zelda Y Tizian Bueno No se están viendo gente por lo menos No se están viendo gente por lo menos Esta no empezaba Esta Ya está ¿Y hay 15 personas? Elisa en cualquier momento parece 3, 2, 1 Que me toque impostor por favor Y volante Yo volante Bueno ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién tocó el botón? Es gris Bueno, voy a confiar Si no es el gris, es el negro Espero que sea gris, porque si no Si no es el negro ¿Pero cómo sabe que es gris? No lo sé Si no es el gris, empieza la partida Esto solamente está diciendo Alguien al azar ¿Era? ¿Era? ¿Pero cómo supo? Aquí está la iglesia Esto es acá Esto es seguridad Aquí está la iglesia Esto es muy difícil No se muñeco No se muñeco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Será Anudis? No era, lo sabía. Escuca, escuca, escuca. No era, lo sabía. 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 Si no es él, es que es un cambiaformas. Si no es Cuco, creo que es un cambiaformas el que hizo eso. ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen? No era, lo sabía. No era, es el azul. Debe ser el azul. Lo voy a espiar. Lo voy a espiar. Con el azul. Voy a poner. Voy a poner. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué ven? ¿Se le voto al azul o pongo mi tiruboto? ¿O que dicen que es el rojo? Sí, claro que eres amarillo Yo siempre le doy voto al rojo Me metieron voto Oh no, me lo metieron así que Sí, vamos a hacer tareas Tareas, tareas, tareas No Ah no, sí, sí, yo no Bueno, por lo menos aún no me han matado ¿Cuándo? Bueno, yo a ver se lo pone acá un plato un plato de moro 2 1 0 3 6 3 es que va a ser toda la primera de la guerra lo que va a ser toda la primera las comunicaciones que murió murió la celestita quien anunció tengo sospechas del rojo el negro el negro ya estaré muerto y 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 yo no soy y 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